Música 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 Tú me duermas como bien, yo me ando a volver Te quiero volver a empezar, no puedo vivir ¡Vuelta a empezar! ¡Vuelta a empezar! No puedo fingir Me cuento loco, prisionero de ti ¡Vuelta a empezar! No juegues así ¡Vuelta a empezar! ¡Vuelta a empezar! No juegues así ¡Vuelta a empezar! 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 Música Pero yo voy a ir para siempre Y solo quiero vivir por la vida Es mi vida, mi corazón es como la abierta La frase que me dice es mi vida Y solo quiero vivir por la vida Es mi vida Es mi vida, mi corazón es como la abierta Es mi vida, mi corazón es como la abierta Es mi vida, mi corazón es como la abierta Y solo quiero vivir por la vida Es mi vida, mi corazón es como la abierta Y solo quiero vivir por la vida Y solo quiero vivir por la vida Es mi vida, mi corazón es como la abierta Y solo quiero vivir por la vida Es mi vida, mi corazón es como la abierta Es mi vida, mi corazón es como la abierta Es mi vida, mi corazón es como la abierta Es mi vida, mi corazón es como la abierta Y solo quiero vivir por la vida Es mi vida, mi corazón es como la abierta Es mi vida, mi corazón es como la abierta